UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. ¿Qué hubo les? Somos el bueno, la mala y el feo y te damos la bienvenida a nuestro podcast. Sí, todos los días encontrarás lo mejor del show con la mejor diversión, trampas, enchufadas, noticias y todo el buen humor para que te la pases a todo dar con nosotros. No te olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma, así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Ahora, conéctate y disfruta del podcast con lo mejor de el bueno, la mala y el feo. Señores, Shakira dejó al piqué un morrito de... ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Diez años y diez años. Salió de un tipo de persona, o sea, como que el patrón de conducta o como que los gustos de Shakira son los mismos. Pregunta, ¿sales de un tipo de persona y te fue mal y vuelves a salir con otro tipo de persona? Un patrón de comportamiento. Un patrón de gente como Shakira, que tienen un mismo gusto, un patrón de conducta. ¿De qué? Ok, sabemos que le gustan deportistas, le gustan morritos, mínimo unos ocho, diez años. ¡Andale! ¡Testosterona! ¿Y qué tiene? Al cien. No tiene nada de malo. ¡Está bien! ¡Tranquila! No llegué reclamando, señora. Son los gustos de ella. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? ¿Por qué brinca usted, oiga? Eh, porque andamos de mismos rumos. ¿Por qué? Porque ahí viene la cuga. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, la pregunta es, tú tienes el mismo patrón, tienes los mismos gustos, lo has notado. Pues todo. ¿Sales de una persona y vuelves a entrar con el mismo tipo de persona? ¿La cara lleva de dos mecánicos, no? Es que eran del mismo taller, güey. ¡Ah, ok! ¡Señores! ¡Je, je! Creo que mientras más pasa la vida, más te vas dando cuenta que tienes un gusto a cierto tipo de personas. Un patrón de comportamiento en gusto. ¡A chingüe! Exacto. Y qué bueno, porque es conocerte a ti mismo y es saber en lo que puedes caer. Ahora, hay personas que tienen cierto apego a comportamientos y otros que tenemos tal vez apego o gustos por aspectos físicos. Por ejemplo, Shakira le gustan, sabemos que le gustan jóvenes, ya sabemos. Le gustan deportistas. Eh. Jóvenes. Oh, Carlos, que tú tú eres. Morritos. Yo, ¿qué ha pasado? Parece rato. Soy rato. Ya le vi. Entonces, tiene un patrón de conducta a la chiquita. Y está bien. Y está bien. Son sus gustos. Permiso. Pero, pero, aquí hay un problema. ¿De qué? ¿De qué? el problema es de que son jovencitos y que tiene entonces mira lo que le pasó con piqué por qué la dejaron por otra jovencita por una jovencita pero tal vez es que la relación estaba muy dañada bueno pero ahora se consigue otro creo que este vato el hamilton no tiene ahorita son amigos que se meta al cuarto a llorar aquí eran de vacaciones entonces la mano en la cintura de chaquira ya hay muchas amistades ahora yo creo que está tropezando de nuevo y con la misma piedra cuantos años le lleva ya que irá a él una vez me dijo una psicóloga me dijo tú practica practica me dijo para que llegue el indicado que no quiero salir con nadie no quiero ver a nadie me dijo sal no me dijo que fuera a acostarme con nadie que tiene más lo que tengas amigos déjame adivinar a ver si te conocemos tiene que tiene que ser chico malo te voy a presentar un chico malo presente malo de la cabeza no te gustan tatuados yo tengo pero no se nota bien te gustan más o menos de tu edad más o menos las mayores ni tan jóvenes que hay vaya que hay vaya te gustan que sean patrones que sean los jefes esos que ordenan de esos que ni preguntan jamás sino tráiganlo tráiganlo de malinar que barro si o no hermano me conozco te gusta que tire desmadre que tire por y por favor y que bueno pues también el batón y que no duerma poquito pero que duerma le faltó algo al muchacho que todo bien que sea activo que se activa en la cama se me olvidó decir patón también que chupe si o no ha sido como que el patrón de conducta y todos tenemos uno y qué tal te va con ese tipo de personas bien gracias es lo que te digo uno de nuevo y con la misma que te dijo tu psicóloga de eso mira como al feo como le gusta chaparritas no no le gustan yo digo que le gustan morenitas con bigotes y migotas poquito bigotillo aquí azule a ver cómo cómo te gusta feo la mujer perfecta mí en la que sea a mí me gusta mayor te gusta que tengan pelo corto y que andas haciendo con y que te regañen y que siete te hagan un mandilón y un estúpido en el dinero y te amarran en el cuerno y que te digan qué hacer que eres un idiota tenemos ángel con nosotros hola angelito tú tienes un tipo de persona que de repente sales con ese tipo de gente te va mal y luego vuelves a tropezar a salir otra vez qué onda pues mira mi historia es más o menos yo estuve casado estuve casado con una mujer que era de mi edad y no funcionó a los seis años nos divorciamos y después de mi divorcio no sé por qué he tenido más suerte con mujeres que son mucho más jóvenes que yo tuve una 10 años menos queda más cómoda tienes ahorita ángel ahora tengo 40 y quedas son las morritas que 30 te consigues la la primera que tuve después de mi divorcio tenía era 10 años menor que yo a bien también y y ahorita pues después de ir casi pura menor que yo y ahorita terminar con alguien que es seis años menor que yo y yo pienso que estamos más acoplados ahorita ote si la la gusta menores la muchacha le te sigue el ritmo es que no es que me guste como que he tenido después de mi divorcio esa suerte de salir con mujeres menores y ha funcionado a un poco mejor bueno pero no tantas menores también hasta entre 30 o sea una mujer hecha y derecha a veces la madura más rápido eso sí pregunta paisano comadre sobre todo las mujeres no digo también nosotros los hombres pero tienes un tipo de persona preferencia preferencia pero lo que te va te va mal con ese tipo de persona y sigues y sigues ahí estás tropezando de nuevo y con la misma piedra ya no cómo son esas personas que te gustan o a lo mejor te gusta un cierto tipo de persona la perfecta y acabaste con otro para llevarte bien en un matrimonio ya volvemos estás escuchando el podcast con la mejor buena onda el podcast del bueno la mala y el feo tienes un tipo de gusto con las personas y obviamente bueno pues sigues ese patrón de conducta te va bien te va en un trabajo con la misma piedra 1 855 3 70 31 0 0 como es esa persona hay gente que le gustan por ejemplo las personas de no sé problemáticas a lo mejor mandones o siento yo también que a veces no necesariamente verdad pero siento que a veces también si te gusta mucho alguien que tire tanto desmadre tanto party, tanto party. A veces la vida nocturna te puede llevar. Ocupas un balance, güey. Ocupas un balance. Pero no puedes hablar con una persona, yo no puedo hablar con una persona que le guste desvelarse toda la noche. O sea, yo llegando a la casa, perdón, él llegando a la casa, el desmadre, y yo levantándome para ir a trabajar. No da, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser un balance. No da por el tipo de trabajo que tienes ahorita. Que tienes que venir a la radio, te pregunto. Pero ¿qué tal si fueras dueña de tu negocio? ¿O qué tal si trabajaras con él en su negocio, los dos ganarán mucha lana? No, güey, se mueren. Se mueren, güey. O sea, un desbalance que no, no. Ocupas balance, los necesitas. Es necesario para poder tener una vida productiva. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de Shakira. Como que tropieza de nuevo y con la misma piedra. ¿Por qué? Porque le gustan deportistas, pero deja tú, le gustan jovencitos y creo que ahí está la raíz del problema. ¿O será que también los hombres mayores no la enamoran, no la buscan? O tal vez no le gustan. O no le gustan. No le gustan. Mira, como por ejemplo, a ti no te gustan las canas. No, really. No, really. ¿No te gustan? Entonces... No sé. ¿Qué? Güey, pero... ¿Por qué es cierto? Pero espérame, pero vas a llegar a una edad donde no solamente tu pareja lo mejor va a tener canas. Y yo que yo también. Sino tú también, entonces... Yo me la voy a pintar. Yo me la voy a pintar. Pero, 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 today no me gusta. Que tenga poquitas, ok. Está bien. Pero ya full on canas, no, güey. Yo me acuerdo que tenía 23 años, andaba con chavo que tenía 33. Ajá. Hace ya muchos años. Y él tenía muchas, muchas canas. Y un día mis amigas se burlaban. A sus 33 ya tenía muchas canas. Ya tenía muchas canas. Y me dijeron, no manches, ¿estás con el viejito que está en la barra? Bro, I promise you. Y me daba pena salir con él. Pero no era un viejito. O sea, sabes que estaba joven, simplemente de que se pierde un pigmento, pues. Ya, pero así le decían el viejito. Ajá. Y a ti te da penita. Me da penita. Ahora, hay gente que tal vez, no sé, le gusta andar con bikers, les gusta andar con... Tatuados. Ándale, tenemos a Claudia. Hola, Claudia, ¿qué metió? Hola. Hola, Claudia. Todos, digo, yo sé que en cuanto pasa la vida, uno como que se va conociendo y tú dices, espérame, el segundo tatuado, el segundo chico malo, el segundo ricachón, el segundo sugar daddy, como que ya uno va conociéndose. O sea, ¿cuál es el patrón de conducta que tienes tú, Claudia? Colmillo. ¿Cómo te gustan? Pues me gustan... Si tienen tatuajes, no importa, pero, por ejemplo, a estas alturas del partido, ya es normal ver una mujer mayor con un hombre menor. Eso sí. Ok. ¿Y a ti te gustan jovencitos, entonces? No, no, no es que me gusten, sino que yo atraía más a los jóvenes. Ajá. Sí. Bueno, yo me paso igual. Creo que los mayores también te echaban el perro, simplemente que no los tienes en tu radar, Claudia. Exactamente. Sí, pero, o sea, yo cuando me divorqué dije, yo voy a vivir mi vida porque dejé pasar mucho tiempo. A mí no me importa la que la gente opine de mí. ¿Te gustan jovencitos? ¿Cómo debe ser? De todos modos me van a criticar. Pues sí. Más vale disfrutar. Pero era más común que un hombre mayor anduviera con una jovencita y ahí sí no decían nada. Ah, pues ya sabes, son machistas. ¿Cómo debe ser? El mundo se hizo encina. Entonces tú te estás vengando. Era mayor que Eva. No, no me estoy vengando. Simplemente yo voy a vivir mi vida y mi presente. Claudia, pregunta, ¿cómo te gustan a ti? ¿Qué tan jóvenes te gustan? ¿Qué? Pues unos 10 años menor que yo. ¿Y esa amiga? Más o menos. Y yo aquí, güey, estresdigiéndome. ¿Y tú pensando en el qué dirán, Carla? 23 añitos. Ojalá soy yo. Bueno, mi última pareja, yo le llevaba 18 años. ¡Sas! ¿Y por qué no funciona, amiga? Porque nunca cortó el cordón. Nunca cortó el cordón. Era muy maduro. Era muy maduro. Eres chiquito, mija. ¿Qué edad tenías tú y qué edad tenía él? Yo 53 y él 35. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y qué era lo que más te gustaba de salir con él? ¿Qué era lo que más te gustaba de él? No, no salía en la cama. Ida a comer, ir a conocer partes. ¿Qué tal en la cama, amiga? ¿Estaba todo bien ahí? No, no, no tanto. ¡Ay, no! ¿Y para qué quieres eso? Fíjate. ¿Qué haces con eso? Claudia, está abusando el morro. Nah, bro. Carlita, consíguete ya un morrito. ¿Qué te gusta de 22 años? ¿22 años? No, tampoco. Te lo presento. Conozco una guardería. De por sí viene de ganada a trabajar, imagínate. A ver, Jaimito. Ya llegó su mamá, Jaimito, por usted. ¡Ay, mami! Va a llegar a la guardería, Carla, por su novio. ¡Aguí a ti! Mi amor, véngase. Véngase, que le toca trabajar. Hoy hay trabajo todo el santo día. Ok, Dios. Ok, mamá. A ver, te lo vamos a Juan. Hola, Juanito. Ver en las high school. Juanito, ha repetido el mismo patrón de conducta, hermanito. ¿Cómo te gustan? A ver. Mira, estoy hablando de Puerto Rico, es mi hermano. Mi hermano tiene un patrón, pero bien feo, bien feo. A ver, ¿cómo? ¿Qué tienen? Mi hermano lleva 20 años con la misma vieja, y la vieja se le va, y él la recoge, se le va, y la recoge. Le gusta que le pongan el cuerno, entonces es bonito. No, a lo mejor está inseguro, enamorado. Obsesionado. Está estúpido. Tampoco, tampoco. Y después una vieja se fuera como la carne, pero una vieja fea. La carne está más o menos. A ver, chavos, vamos con el burro del día. Ustedes me van a ayudar a decir quién es el burro del día. En esta ocasión se hace viral un video, que lamentablemente no tiene audio, pero solamente muestra a el dueño de un perrito, que el perro es muy bonito, es uno de estos, que es un pastor alemán, ¿verdad? Es un pastor alemán muy bonito. ¿No son bravos? Tienen cara de perro. Pueden ser, Carla. Pueden ser bravos. Depende cómo los crías. Todos los perros te pueden atacar. Pero el pastor alemán es... ¿A qué no, mi rico, no? Es el perro policía. Sí, el pastor alemán son de estos policías, son de los... Estás no sé, inteligencia o bravos, ¿verdad? Puede ser, te digo. Ahora, ¿tu perro rico no es bravo? No. Ah, pero ¿cómo ladra? Lo que tienes malcriado. Mi perro rico es mi bebé. Hace mucho ruido. ¿Tú qué? Mi perro rico es mi bebé. Tú ves, pues por eso. Mi bebé. Por eso está. ¿Cómo está? Perrijo. Perrijo. Maleducado. Está lindo mi bebé. Que llega a la visita, se sienta y ahí va y se sube el perro. Se quiere acostar contigo, Perrijo. Se sube el perro. Se apesta mucho. Se quiere acostar con la visita, pero le digo, no, mi amor. ¿Por qué le huele el hocico tanto al rico? Por la comida que come. Ah, pero sé que la comida que miraba. O que se untaba, lo mejor sabe. Este perro rico siempre se quiere acostar con la visita. Siempre. No sé qué le pasa. Y el perrón, ese perrón. Ese es muy ruido. Este todavía no llega, el perrón. Este vato, este vato comparte un video, muchachos, donde se puede ver a su pastor alemán. En la ventana, muy contento. Y lo que pasa es que el pastor alemán encontró, señoras y señores, el clavo. ¡Ándale, perro! Este cuate empezó a clavar dinero en alguna parte de la casa. El perro con el olfato que tiene. De nueva cuenta, un pastor alemán son los perros que utilizan hasta los policías. ¿Por qué? Por el olfato que tiene. Huele todo. Todo. Todo el clavo que tengas. Huele dinero, huele drogas, huele enfermedades, güey. Ah, es verdad. Tal vez no tenía en un contenedor de comida, güey. No, lo tenía creo que abajo del colchón. Entonces, accesible a que el perro con el hocico lo alcanzara. ¿Y qué creen, muchachos? Encontró el clavo, el dinero y lo empezó a destruir el perro. ¡Ay, por qué! ¡Ay, no, qué feo eso! Y el video se muestran varios billetes rotos de 500 pesos. Esto pasó obviamente en México. ¿Cuánto es en dólar un quinientón? Pues, estás hablando de que ahorita... ¿25 o 30? Menos, carnal. Ahorita como está el dólar... ¿40 dólares? Son 21 o 22 dólares. O si, rompió un friego el perro. Pero le rompió varios de 500. ¡Machino! Que, por cierto, en esta última visita a México, que fue hace como un mes, a mí me sorprendió porque cuando cambio dinero, ya me dieron billetes de mil pesos, muchachos. ¿Really? Yo no lo había visto. Ay, mi amor, pues, ¿qué cambiaste? O sea, bueno... ¿Uno que sí? ¿5 dólares la cara? Exacto. Yo saco dinero del cajero automático. Uno que cambia de... Vamos, me da 3 mil dólares. ¡Dame! ¡Lévate! ¡No, tu vieja! ¡Jaime, dame! Entonces... ¿Qué nos cambió? Oye, y de hecho, dicen que ya vienen los billetes de 2 mil pesos, pero bueno. ¿Qué? Señores, el perro le destruyó el clavo. Pregunta. ¡Hale, loco! ¿Quién es el burro del día? A ver, feo. ¿Qué piensas? O sea, el dueño, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué el dueño? Porque anda clavando dinero si tiene un perro de ese tipo. Todo lo que... Pero nunca le había hecho un desmadrito de esto, güey. Pero pues es que en veces el dinero trae tanto olor de tanta mano que ha pasado por él. Entonces el perro se desesperó y empezó a buscar porque huelen de aquí a una milla, güey. ¿Y tú por qué no hueles si estás bien manoseado también, güey? No, pues también tanto perro que me metí por la nariz. Los camarógrafos de un edición. Todo el mundo te anda ahí manoseando. Me sorprende que el perro todavía huela, güey. Después de tantas cosas que se ha metido. No, no, pues este señor... Ya tengo un hoyo entre las fosas nasales. ¡Asco! ¿Quién es el burro del día, Carlita? Obviamente el ser humano. El dueño, el dueño, el dueño. El perrito no va a ser. El perrito es una criatura indefensa, inocente. Él no sabe. ¿Qué travesura te ha hecho ese perrito, esa mascota? 1-855-370-310-0. ¡Cero! ¡Cero! A ver, tenemos a Arturo con nosotros. ¡Arturo! ¡Arthur! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Arturo! ¿Qué travesura te hizo la mascota? ¿De la what? ¡De travesuras! O sea, ¿qué travesura te hizo la mascota y qué tipo de mascota? Para que me entiendas, porque tú no hablas inglés, güey. Yo sí. No, 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 no hablo inglés. Ok. Esa era ahí. Un puro. ¡Puro! ¡Ay, qué lindo! ¿Te lo fumaste o qué? No, no, no. Pero ese perrito se comía el algodón de las tangas. ¿El algodón de las tangas? ¿Qué? De la ropa interior de las mujeres de la casa. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Dejaban los calzones ahí tirados por todos lados, Arturo? ¿Por qué hacen eso? Porque los perritos huelen también. Sí. ¡Ay, qué cochino! Oye, ¿y qué le hicieron al perro, Arturo? No, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es un perro. Es un perro. Sí, sí, sí. A ver, mira, tenemos a Luisito con los... ¡Levante los calzones! ¡Hola, Luis! ¡Qué peteado! ¡Me murió! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos. ¿Qué tipo de perro tenías o tienes, Luis? ¿Y qué travesura te hizo? Mira, me tenía un husky, men. ¡Uf! 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 ¡De la luz! ¡No! ¡El internet, men! ¡Le mordió los cables! ¡Allar de atrás! ¡Ah! ¡Las puertas de la casa, también todas me las arrayó, me las quebró! ¡Órale! ¡Te las mordió! ¡Ya, bueno! Por eso no hacen todos los perros. No, no, es que el husky... Los chivos también. El husky es un animal muy activo. ¡Mmm! Y, Luis, son perros que jalan los trineos en... ¡En Alaska! ¡En Alaska, güey! O sea, imagínate el tipo de actividad que necesita ese tipo de perro. De hecho, hay gente que hasta les pone... Les ponen pesas para que caminen y se cansen, güey. Porque si no... No, y se hacen más fuertes, güey. Y aparte, oye, pero qué bonitos los ojos tienen los huskies, ¿no? Feo. A solitos. Tú tienes ojos de husky. ¿De color? ¿De color? No, Chueco, es que yo tenía un perro que me lo atropellaron. ¡No! ¡Qué estúpido! Estamos hablando en serio de estúpido. Me dio chequear en él. ¡Güey! ¡El chato, mi perro! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el chatito? La Chayo tiene la costumbre de que cuando compramos o nos regalan un turkey para el Día de Acción de Gracia, ya que te los dan en las misiones y todo. Ah, sí, sí. O en el trabajo. ¿Qué? ¡Méndigos turquís! ¿Fuiste por un turkey a una misión cristiana? Hace mucho. Antes de ser el feo, aquí en la radio, ¿verdad? Tenía un compa ahí y me dijo, ¡ay, vamos a regalar turquís! Ya nada más. ¿Me ayudas a regalar turquís si te llevas uno? ¿Turquís de a gratis? Me llevé como catorce turquís. En vez de tú regalarle a la gente. Catorce turquís. Bueno, ¿y luego? Bueno, vamos a hablar del perro. Pues sí. Están como piedras. Vamos a hablar de tu perra maña. No, hombre. De rato no gratis, ratero. Esos turquís que agarras congelados están como piedras, güey. Necesitas sacarlos tres días antes de meterlos al horno. Pues la Chayo siempre se le ocurre dejarlo en el sink del garage. Algo que Carla no sabe, porque en su vida ha cocinado. Y ni sabré. En su vida ha hecho un turkey. Hoy lo compro ahí a Lubis. Bueno, y luego, ¿qué tal? Lo ordeno. ¿De qué lo quieres, tal? Aquí hay land. Aquí. Mi mamá, mamá, ¿qué vas a cocinar? Salma, pobre. Es más, ese día ni pavo se come. Se come steak. Y luego. ¿Qué dije? Lo dejó en el sink. Del garage. De alguna manera, como era bien grandote el chato, un bóxer, lo sacó. Ya un día antes de que le lo metieran al horno, ya estaba semidescongelado. O sea, ya lo traía en el patio con tuit plástico, porque los dejaba en plástico el Chayo. Y le arrancó como una tercera parte, una cuarta parte del lado derecho al turkey. ¿Y qué hicieron con el otro pedazo de turkey? No, pues lo más le cortó la parte mordida de la Chayo y lo metimos al horno. Hace poco que se te cayó la cara, güey. Hasta a mí que dijo, Gary, güey, es a turkey chueco, güey. Porque es de la familia Maldonado, mija. Son los chuecos. La temperatura mata todo. Pues sí, güey, sí. Y el chato no tiene infecciones ni nada. Que tú sepas. Y luego, después de comer, le preguntó al Chayo al feo, mi amor, ¿cómo me quedó el turkey? Y ese feo, muy rico. A ver, te lo sé, Julio. Hola, Julio. ¿Qué perro tenías y qué travesura te hizo, Julio? Mira, yo tenía un pitbull. Yo vivo acá en el área de la oía. Pitbull. No eran dos pitbulls. Era una, la mamá. Dos de la fama. Ajá, el juez, qué barro. La madre y el hijo. El hijo ya tenía como un año. Mira, para no hacerte la larga, el perro, la perrita, se brincó para el lado del vecino. Y mató a un perrito. ¿Qué? Me muero. Y al otro lo dejó malherido. Pregunta, Julio, ¿qué tipo de perrito era el que le dio crán? Eran dos chihuahuitas. Se los tomó, qué perro. Los asimó y los asimó. Se los cico. Pero yo ya estaba en el trabajo, me habla mi esposa, me dice, tienes que venir, aquí está la policía. ¿Qué pasó? Y a día me explicó y total, me dijeron, tienes que llevarme la perra allá porque se llevaron al perro. Pero el perro sí lo agarraron y la perra la tuve que llevar yo. Casi se atacaba, andaba brava esos días, no sé qué pasó. Total, me llevaron a corte, me sacaron 10 mil bolas. Y yo estaba tan enojado con mis hijas porque era de mis hijas, ¿no? Y les dije, no más perro, se acabó todo eso. Pues total, una de mis hijas, la mayor, ya tiene ahorita 33 años. Entonces, un día me llegó con un perrito, con un pastor alemán, hace 3 años. Ah, pues desde que lo miramos, olvídate, ya lo tenemos ahí. Es una chulada. Oye, pero ¿cómo se porta? Una chulada. Pero ¿cómo se porta el pastor alemán? Bien, a gusto, tranquilo, mejor que el pitbull. Sabes que se porta bien, pero yo soy de las personas que los perros, yo soy de Chihuahua. A mí se nos educó de que los animalitos están afuera, ¿no? Exacto. ¿O en el techo? Nada más, en la noche lo metemos, tenemos una jaula enorme, hay que meterlo a dormir. Está bien. ¿Y lo dejas afuera? Sí, pues es un perro. ¿Qué quieres? ¿Cómo tiene frío? ¿Qué quieres? ¿Que le pongan mansión o qué? No, pero lo dejas afuera. Carla, no dejaste con la tele prendida. ¿Qué cara le pones o qué, güey? Tienes un aparato que le da el tweet, ¿no? Sí, hablo con él. Y le mando un mensaje al aparato a la Carla y le aventé una comidita a la perro. Estás escuchando el podcast del Bueno, la Mala y el Feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Buro show, pariente! Al momento de solicitar tu participación en La Trampa, el Bueno, la Mala y el Feo. No se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Vamos con La Trampa, tenemos con nosotros a Hilda. Dice que le quiere poner la trampa a su marido. Ya tenemos aquí el número del vato. También hasta la tarjeta de crédito que utiliza, digo, pues para ponerle bien la trampa. Dice que se va cada tres meses al terreno. Cada tres meses, ¿qué negocio? ¿Qué business? ¿Ya hace demasiado tiempo? Pues tengo una ver a la familia, pero se va cada tres meses. Oye, ¿y neta no va a ver a la familia? ¿Tú cómo sabes que no va a ver a la familia? Pues quién sabe. Es que esa vez, la última vez que fue, le dije que quería ir con él y no quiso. Se fue el solo. Y yo necesito que me pongan la trampa, por favor, inmediatamente. ¿Dónde está tu marido ahorita? ¿Está en México o está aquí en Estados Unidos? Está en Sinaloa. Sinaloa de Leiva. ¿Qué pasaría, Hilda, si nos dice que anda con una morra por allá? ¿Qué pasaría? Y después lo dejas. ¿Y quién te va a mantener? ¿Quién te va a dar tu dinero? Ella sola. No, porque yo también trabajo. Ahí está. Mi amor, ahí le estamos marcando, nos mandamos a dar ruido. Se dejen, mujeres. Trabajen. Dejenlo estar con la familia. Bueno. Con el señor Esteban, por favor. Sí, con él habla. ¿Qué tal, señor Esteban? El señor p***, ¿verdad? A ver. Mire, señor, le estamos llamando de parte de su tarjeta de crédito, la p*** que usted maneja. La razón de mi llamada, señor, es simplemente para confirmar el cobro de un hotel. Vemos que usted en este momento está en el estado de Sinaloa. Sí. En México. Sí. Nada más ya vamos para confirmar el cargo de un hotel, señor. Queremos saber dónde se encuentra usted en este momento, para evitar cualquier fraude. Pues ahorita estoy aquí en Sinaloa. Se me olvidó reportar mi tarjeta. Ahorita no estoy en el país y la verdad se me olvidó reportar en mi tarjeta. Nada más para confirmar, señor. ¿Cuándo hizo este cargo en el hotel? Pues hace como una semana ya. Una semana. Muy bien. ¿Alguien más se quedó con usted en este hotel, señor? Eso no les incumbe a ustedes, pero sí estuve en el hotel. No, sí, señor, entiendo, entiendo que esa información a usted no, no me la tiene que dar a mí. Miren, no le estoy llamando de ninguna tarjeta de crédito y a la que sí le interesa, ¿Con quién se quedó en este hotel? Esa es su esposa, Hilda, que nos llamó aquí al programa. Estamos en un show de radio. Se llama El Bueno, La Mala y El Feo. Está en vivo, señor. Estamos al aire. Hilda, ahí está tu marido. Ya, tú pensabas que tú me ponías los cuernos. Ya, hijo de... No, con razón, con razón no quería que me fuera contigo. Cuando la última vez que fuiste, te dije, voy a ir contigo y no quisiste. Ahora sí, ya entendí por qué, porque te andabas en el hotel. Nunca quieres ir conmigo ni nada. Y cómo te voy a llevar a... Y no quisiste llevarme. No, no, la verdad no, es que ya me tienes harto. Todo el tiempo que yo no puedo, que quién sabe qué, que... A mí me dio otra vez, me dio otra vez. A mí me dio otra vez, me dio otra vez, me dio otra vez. Me vale m***. A mí me... Ahora ya no te quedo volver a ver en mi vida jamás. No sabes qué vete, un m***. Esta es la trampa. La trampa. Hay parejas que a veces no siguen el rollo. ¿Eh? ¿Qué no hay? Ya no hay amor. ¡Ajuelona! Síganle el rollo a Len Maiza. Y viceversa. El hombre no pide mucho. Y tampoco nosotras. Vamos a comer mariscos. No, eso me hace daño. Puro pedo. Oye, ¿sabes qué me cae gordo? Sorry. ¿Eh? Cuando me invitan a la tienda, güey, al mall. Ay, vamos al mall. Yo sí voy. ¿A qué vas? Nomás voy a ver. Yo sí voy a esa. Hay mucha nalga en el mall, güey. En el mall se ve mucha nalga. Pero ni puedes ver a gusto, güey. Ahí con tu vieja. La dejas que entre shopping adentro de las tiendas. ¿Y tú qué haces? Puro voltear para todas partes. Güey, el otro día fuimos al mall con el feo. No, no, no. Con el feo no se puede ir al mall. Oh, my God. Con pesar sí gasté. No. Compró dos que tres cosillas. Güey, señor. No se puede caminar con el señor. Dos que tres. Mira, va a la chayo. No, le denle, denle. A ver, a ver, denle. Se durmió en la sala de espera. Ah, bueno, ¿qué te importa? Y qué vergüenza. Le dije, feo, ventele. Le digo, ventele. ¿Cómo voy a entrar a una tienda de calzones con la cara? No, era de ropa normal. Sí. Y había una sección de hombres. Yo te quería vestir. Nah, nah, nah. Es que nah, nah, nah. Ah, primero me desvistes y ahora me quieres vestir. No, no, o sea, quería que se miraba a la moda, ¿no? Como con estilo, ¿no? Sí, 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 sí. Give me a little touch. Ajá. Y entonces se fue afuera a una salita, le dio un sofá, ahí estaba dormido como que en su casa. Imagínate, como el perico. His leg estaba así como arriba de la parte de... Del silla. Del silla. Del silla, sí, güey, dormido. Güey, en su casa. Jesus Christ. ¿Y qué tiene? ¿Para qué pusieron los sillones ahí? ¿Qué te dijo el security? Señor, su abuelito ya... No, me dijeron, oiga, su tía sigue comprando esto. Ya quisieras que esta me fuera tu tía, bebé. A ver, tenemos a Dani. Hola, Dani, el que ha metido. Las patas abiertas lloras, yo. Así. Sí, bueno, muchachos. Saludos. Daniel, tu esposa, tu pareja, ¿te sigue el rollo o no? Movia. Tu novia. ¿Y qué, qué? A ver, ¿en qué te sigue el rollo o no te lo sigo? No, no me sigue. ¿Y qué, qué, a ver? Lo que pasa es que ella como que... No sé, no sé si está cansada. Nomás tiene un trabajo. Y tú tienes dos. Y no pasa ni las ocho horas, pero todo el tiempo está cansada. ¿Cansada para hacer qué? ¿No estar enferma? Ahí, pues... ¿Perdón, cómo? ¿No estar enferma? ¿Qué edad tiene? No, tiene 33 años. ¿Qué va a estar enferma? Tiene un montón de saludos de vida. Amor, ¿pero cuántos años vienes tú? ¿Yo? No. Tengo 32. Dios mío. Pues ya estás como la edad de la Carla. ¿Y en qué no te sigue el rollo o tú no le sigues el rollo a ella? ¿En qué está cansada? No, yo le sigo el rollo. Ahí ves que ella me invita, me lleva así a la tienda de mujeres a que la acompañe a probarse ropa, lencería, todo eso. Yo la acompaño y yo cuando la invito por allá a comer a un restaurante o por allá a un festival, a un baile, está cansada, que no puede. ¡Órale! ¿Pero viven juntos o solo son novios? ¡Ajárate otra, morro! No sé exactamente lo que estaba pensando. ¿Viven juntos? No. No. Ay, mi amor. I got a new space for you. Baby. De vez en cuando ella se queda conmigo, yo me quedo con ella, pero pues... Dile, Carla, ¿qué? Y cuando te iba a comprar la ropa, ¿quién paga, mi amor? Ella. Ah, mira, yo pensé que era Sugar Daddy, pero no. No, no. Ah, ok, ok. Alárgala y consíguete otra, ir al que le da el consejo. Es que, mira, hay gente, y yo los conozco, gente, chavos y todo el rollo, que no les gusta estar en lugares tan públicos, así conciertos. Ay, sí, güey. Porque yo me he visto que no le gustaba hacer nada de eso, güey. Se engentan, güey. Se engentan. Ay, no, pero no vuelvo a hacer eso. Yo me engento. Es cierto. ¿Sabes quién? El novio de mi hija, la sargentita. No le gustan. El morrito tiene 19 años. Ahí va mi hija con sus amigas, solo. ¿A dónde vas? ¿Al concierto? No sé qué. ¿Y tu novio? Se engenta. Que ya me cayó bien, güey, ya me cayó bien. No, no le gusta. Giros en like. Está bien, güey. Ya está en la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque, güey, ya va a querer salir con su novio de vez en cuando a un concierto y él no va a querer. Ahí donde va a ser. Sí va a querer. Sí va a querer. Güey, no. Se engenta. Yo ya me engento. Yo ya me engento. No, que vamos a ir allá. Como los bebés. Ah, vete tú sola. Hola, Laurita. Aburrido. Buenos días. Saludos. Oye, Laurita, ¿tu pareja te sigue el rollo o tú se lo sigues a él o qué onda? Este es un consejo que les quiero dar a las mujeres. A ver. A ver. Yo tengo 36 años de casada y cuando andaba de novio con mi esposo, él jugó fútbol desde los seis años. Ajá. Este, y a mí me caía muy mal el fútbol. Pero varias veces me invitaba de novio a verlo a fútbol. Ok, ahí voy, ¿no? Pero cuando nos casamos, él se iba al fútbol y venía hasta después de ocho horas porque se iban a la cerveza, que no sé qué. Ah, el cotorreo. Ah, ok. Pero dije, si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso, pregada. En la mañana me levantaba junto con él y ya cuando tenemos las niñas, ok, mis hijas, vámonos, echaba al noche, vámonos. Pero si nos íbamos con él a fútbol, todo el día andábamos con él. Inteligente. A ver, ¿y ahora cuánto dura? Ahora, ahora peleamos porque él es, pues él es América, americanista de nacimiento. ¿Y tú? Sombre inteligente. Yo soy Chima. Ajá. Pero está bien, pero se unieron en el deporte. Ahora, pues, padre que nos llevamos cuando están jugando, los dos vemos el fútbol y es bien a todo dar. Un aplauso para esta mujer. Muy bien. Sí supo entender al marido. ¿Qué le dije? Sigan el rollo. No como las de nosotros. That's right. Inteligente esa mujer, ¿eh? Sí. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el pelón. Raúl el pelón. Ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con nosotros. El Feo Andrés y arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorito.